La exposición Expresionismo Labán en el Museo Thyssen es el inicio de la celebración del centenario del varón Thyssen Borremitsa, que se celebra en el 2021 y presentamos su colección expresionista porque fue la corriente que le abrió al arte moderno por primera vez y le separó del coleccionismo de arte antiguo de su padre. Para ello hemos reunido la colección permanente del museo con préstamos de la colección Carmen Thyssen y de su familia. El artista expresionista ya no representa lo que ve sino lo que tiene en el interior, lo que siente en su interior. Esto rompe totalmente con la pintura naturalista e impresionista que era una pintura de la realidad, de la visualidad y ellos proponen un arte que es mucho más vitalista y que es la visión interior del artista. Eso es lo que va a prevalecer y eso es lo que les da la idea de vanguardia, de radicalidad, de novedad. Hay un expresionismo más salvaje, más errático, que es el expresionismo del norte, un expresionismo más espiritual, más utópico, que es el expresionismo del sur, pero comparten una misma voluntad de romper con el arte anterior, de buscar fuentes arcaicas para dar una respuesta a un arte para el futuro. Entre los temas que más les interesaron y en eso les influyó Gauguin a los expresionistas de Brucke fue el paisaje, el desnudo en el paisaje principalmente, esa manera de intentar captar la sintonía del hombre con la naturaleza. Eran unos grandes defensores de preservar los orígenes de la humanidad que la civilización había corrompido. El paisaje, el retrato, la vida de la ciudad, cosas que tenías alrededor. Las formas se distorsionan, los colores se hacen estridentes y fuertes, colores naturales sin mezclar, que no tienen nada que ver con lo que uno ve. Al terminar de visitar la muestra nos podremos dar cuenta de la amplitud de esta colección, la sintonía, por otro lado, que guardan prácticamente todas las obras, ese ojo del baron Chyssen que siempre se fijaba en obras maestras. Todas ellas tienen una explosión de color y una explosión de formas que hacen que el expresionismo se comprenda como un arte muy magnético. Él lo decía siempre, que el expresionismo le había entrado por los ojos porque consideraba que era un arte que producía descargas eléctricas en el espectador. Y eso yo creo que es algo que los espectadores pueden perfectamente revivir al visitar esta exposición. Gracias. 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 Gracias.